Hola que tal fanáticos de la lucha libre, mi nombre es Oscar Soto y nos encontramos en Surquillo para conversar con dos de los protagonistas de la próxima edición de Gladiadores este sábado 17 de agosto nos encontramos con Maestro y Pupilo, dos grandes de la lucha libre peruana que se van a ver las caras en este espectacular evento nos encontramos con Apocalipsis y con Mancilla, como estas Apocalipsis cuéntanos por favor cuáles son tus expectativas sobre este encuentro que tendrás con Mancilla Bueno, yo bien, un poco incómodo por la decisión o cómo están tomando el camino en esta etapa de nuestras carreras en realidad es una lucha que no esperaba en realidad, no la buscaba pero yo creo que uno se prepara para eso y él lo sabe muy bien así que si tengo que dar la cara pues la daré después ¿Qué opinas sobre esta lucha Mancilla? Es una lucha que al igual que él dice que no la esperaba, yo tampoco la esperaba, ni la quería porque yo no tengo nada que demostrarle a él no tengo nada que demostrarle a la gente, eso del maestro y el alumno yo creo que ya quedó en el pasado pero si la gente de Gladiadores todavía quiere un Apocalipsis por su Mancilla pues se lo vamos a dar y que venga lo que venga a mí no me importa la verdad Pero ustedes ya han tenido momentos de hostilidad entre ustedes dos cuando han estado haciendo equipo ¿Qué es lo que está pasando entre ustedes? ¿Cuál es la relación que tienen en este momento? Él dice que no le importa pero son sus amigos los que hacen esto, ¿no? Pero bueno, en fin, para toda acción hay una reacción y eso es lo que pasó Él puede decir efectivamente que eso del alumno y maestro ya queda atrás para él, ¿no? Pero yo creo que uno tiene que ser lo suficientemente varón para reconocer por quién es uno, ¿no? Así como en mi caso, o sea, yo reconozco hasta dónde, por quién estoy donde estoy y eso es algo que nunca se debe perder pero bueno, uno no puede ir contra lo que uno se forma en casa, porque eso creo que va desde ahí ¿Cómo respondes Mancilla a lo que te acaba de decir Apocalipsis? De verdad, no quiero que él se meta en mi cabeza con sus declaraciones Yo tengo una posición sobre eso, el alumno y el maestro dejó de ser hace mucho tiempo Yo he hecho mi carrera por un lado y él por otro lado Yo he estado mucho más tiempo activo y he logrado, creo que, más reconocimiento internacional de lo que él ha podido lograr Y si él sigue pensando en eso, pues ese ya es su problema, no el mío No, yo creo que está equivocado, ¿no? ¿En qué país vives, Mí? O sea, que ha logrado más que yo, o sea, yo tengo ahorita casi 700 luchas en mi carrera A mí la gente, en la gente de Sudamérica ya hablaba de mí cuando no existía YouTube, ni Facebook, ni esa vaina O sea, definitivamente es algo que está fuera de realidad Pero bueno, si esa es su visión o su novela, pues bien por él, ¿no? En realidad también a mí no me interesa porque, al igual que él, yo no tengo nada que demostrar Entonces, estoy afrontando algo que su grupo de amigos hizo Y ya, nada más, o sea, yo voy a dar lo que yo tengo que dar Como siempre lo hice hasta ahora No tengo nada que decir ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Bueno, la lucha está súper, súper, súper caliente Vamos a ver en qué queda este enfrentamiento entre estos dos grandes luchadores Este sábado 17 en Gladiadores en el Danzac Arena Sabes muy bien lo que se viene para Gladiadores Sabes muy bien lo que te va a tocar Sabes muy bien que ya no soy el mismo alumno de antes Lo sabes muy bien Todo lo que uno gana por querer lo mejor para una persona Y tú fuiste, sí, alguien importante Porque yo invertí tiempo, invertí esfuerzo No solo en ti, sino en un grupo de camadas Y yo pensé que ahorita debería estar más lejos ¿Te molestó que te digan la verdad? Pues, ¿qué puedo hacer yo así eso? Todo el mundo sabe que soy muy poco a hablar Así que solamente lo espero el día de la lucha Y que gane el mejor, pues no Eso vamos No, no, no aguanto eso